Hagan palmas, así, las manitos, arriba. ¡Esa! Y dice así, era negra Mercedes Sosa. Era negra Mercedes Sosa. Y dice así, ¿Quién dijo que todo está perdido? Vamos las manitos. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Eh? ¿Le gustó o no le gustó? ¡No le gustó! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón Será tan fácil Ya sé qué pasa Será tan simple Ya sé qué pasa Será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres Luna de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo iré las puntas Veo un mismo lazo Y me iré tranquila Y me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o me Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los agentes no alcanzan Ya está, ya está Ya está, ya está Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de pa' y luces Y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Y hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Y de esperanzas Yo vengo a ofrecer mi corazón Opece